Hola, soy Bárbara Serrano y Cristina Zanco del programa de Golfo en Colegios de la Federación Estamos en la Escuela de la Federación, en el Torneo de Iniciación del programa de Golfo en Colegios, es la segunda prueba. Hoy los equipos que participan son varios colegios que están dentro del programa de la Federación y lo que hacemos es un poco de iniciación, lo que hacen son unas pequeñas pruebas de approach, de cheat y de pack y luego hacen tres hoyitos adaptados donde les vamos explicando a la vez reglas para que ellos vayan aprendiendo y también rompan ese miedo de acercarse a un campo de golf y competir. El programa de Golfo en Colegios de la Federación de Golfo de Madrid consiste en que firmamos un convenio con los colegios donde lo meten como materia arreglada dentro de la educación física. Para ello también tenemos un convenio con los campos porque estos colegios van a acabar saliendo a los campos más cercanos. Formamos los profesores de educación física durante diez horas en el centro de tecnificación donde aprenden las nociones básicas, van a aprender a coger el palo y un poco en lo que consiste el golf y cuando han firmado el convenio les entregamos un kit de material deportivo en esta formación les vamos a ayudar a utilizarlo y a enseñarles. Cuando ya han hecho la formación lo que hacemos es, ellos hacen una unidad didáctica dentro del colegio y cuando han hecho la unidad didáctica hacemos una salida al campo que es un poco el primer acercamiento de niños al campo de golf con palos reales y los profesores de golf que son los que les van a dar esa salida al campo. Y luego les ofrecemos a los niños cinco clases gratuitas y si han hecho estas cinco clases tan interesados también les ofrecemos un trimestre gratuito. Para los padres les ofrecemos un descuento entre un 15% y un 20% en cursos de iniciación y para los profesores de educación física, como creemos que es la parte más importante que se ilusionen y se enganchen a este deporte, lo que hacemos es ofrecerles también las cinco clases y el trimestre y cuando las han realizado ya están mucho más formados para poder ayudar a los niños. Bueno, este torneo, como hablábamos antes, es parte del, digamos que es el colofón. Además de este torneo salen dos equipos clasificados que van a jugar una final nacional con los colegios seleccionados del resto de España, con lo cual para ellos es algo muy bonito, es muy interesante porque además nunca se han visto compitiendo en este tipo de entornos y de deportes. Entonces es algo como muy motivante para venir a los torneos. Los niños vienen aquí a jugar, pero además les pedimos que colaboren con la Fundación Jogaterapia a través de un grifis solidario y todo ese dinero va destinado íntegramente a esa fundación, cuyo lema es el aquíño jugando se pasa volando. Para los que no lo conozcan, esta fundación ayuda a niños que están pasando por cáncer, que están más hospitalizados y ahora mismo el proyecto están pintando los pasillos de los hospitales para hacerlo un poquito más divertido. ¡Venga, salta Lucio Parque!